¡Me quedó la noche! Y el público presenta en primer lugar el plátano viajero. Plátano viajero, colocamos en este barco. Suenan trompetas y clarines y viaja el plátano viajero. Está gustando el truco. La mano está mal colocado el plátano viajero. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De Matthew! Lo que sigue, por favor. Vamos a hacer ahora un experimento chulísimo. Se llama la vela misteriosa. Tenga, si examine que no tiene hoyos. Prende la vela, por favor, vila. ¡Thank you, thank you! ¿Qué hora? ¡De Matthew! ¿Tapamos nada? No, no, no tapamos nada. No tapamos. Tapamos de mucha gente. El mago trabaja solo. ¿Y ya no le vuelvo a ayudar, entonces? No, trabaja solo lo que le hace. Un ayudantillo ahí. Le digo, estoy jugando a la jaimana, ¿eh? ¿Me puedo jalar yo? No, voy a dejar de truco. ¿Me gusta? Está chulo, ¿no? Listo, bonito experimento. No es truco, es experimento. Ahí está reconociendo, hijo. ¡Ah, mi amor! Ahora te presento, después de este exitoso experimento, voy a hacer el huevo. El huevo misterioso. No, 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 no. Lo que sigue... No, no me lo siento. No, no me lo siento, sí. Déjala, sí, levanta. Vamos a un ladito, por favor. Thank you. ¡Me mando! Me gusta por sencilla la muchacha, ¿eh? Tenemos aquí un huevito en la silla. Y siéntate. Siéntate tú. No, tú, tú, tú. Tú eres el ayudante. Ya, es fresco, ¿no? Sí, muy fresco. A ver, avántate. A ver, otra vez. Pero del ladito. Del ladito. Sí, sí, sí. Del ladito. Ahí, de nuevo, pero... Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, sí. ¿Se sintió la humedad? No, fresco nada más. A ver. A ver. A ver. Algo me está fallando, ¿sabes? Y ya sé qué es. ¿Qué será? Ya sé. Voy a checar para empezar. ¿Qué tal? Sí. Por favor.